Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Recuerden que estamos en cuatro emisiones diarias, 7 de la mañana, 12 del día, 6 y 30 de la tarde y 9 de la noche por Canal 12 Valle Dupar, para los municipios de Cesar y La Guajira y por Canal RTA Digital. Bienvenidos. Funcionarios de la Registraduría cobraban hasta 10 millones de pesos por células falsas en La Paz, según la Fiscalía. Hombre resultó herido con arma cortopulsante. Mujer perdió la vida tras quedar su vestido atrapado en la cadera de su motocicleta. Habitantes de El Edén presentan inconvenientes con acceso al barrio. Parque de la Vida rinde homenaje a las víctimas del conflicto armado. Lanza en campaña todos al aula para reducir deserción escolar en Valle Dupar. Continúa el legado. La gente de Omar Gélez está de vuelta. Presentarán la imagen de los Juegos Parasuramericanos Valle Dupar 2026. El Cesar gana tres medallas en el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-23. La Copa de Patinaje Andrea Cañón fue un éxito en Valle Dupar. Somos RTA Noticias, tu fuente confiable de información. Gracias por sintonizarnos. Arranca nuestro desarrollo informativo. De hoy sigue la investigación y el desarrollo de las capturas realizadas a funcionarios de la registraduría en el municipio de La Paz. Aparentemente cobraban hasta 5 millones de pesos a extranjeros por expedición de cédulas colombianas. En un operativo llevado a cabo por la Fiscalía 66 especializada de Bogotá, varios funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Particulares fueron capturados en los municipios de La Paz y Valle Dupar en el departamento del Cesar. Los capturados están vinculados a una red dedicada a la emisión ilegal de cédulas y pasaportes, por lo que cobraban entre 5 y 10 millones por cada documento. Entre los detenidos se encuentran Oswaldo Morales López, registrador municipal de La Paz, Liliana Amaury, secretaria de la misma oficina, Álvaro José García Pacheco, quien tenía una orden de captura internacional, además de los dominicanos José Gaulot y Faquer Son Gutiérrez. La investigación señala que los involucrados habrían expedido alrededor de 600 cédulas a extranjeros, principalmente de Venezuela, Ecuador y República Dominicana. También se espera la captura de tres funcionarios más vinculados a la oficina de pasaportes de la gobernación del Cesar. Las audiencias se llevarán a cabo en el Juzgado 101 Penal Ambulante de Valledupar, donde se les imputarán cargos por concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsificación de documentos públicos y privados. Es de mencionar que la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que ha cancelado 1.038 cédulas obtenidas de forma fraudulenta en lo que va del 2024, la mayoría en Atlántico, Córdoba, Cesar y Bogotá. Un caso de infidelidad ha llamado poderosamente la atención de la ciudadanía porque un hombre ayudó a su esposa con otro en su propio cuarto. Allí se registró un hecho lamentable. Un hombre identificado como David Ricardo Palomino Polo, de 27 años, resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma cortopunzante tipo machete en el barrio Las Manuelitas, en Valledupar. Según el testimonio de la madre de la víctima a la policía, el ataque ocurrió el martes 23 de septiembre, cuando Palomino Polo fue sorprendido dormido en la cama de la esposa de otro hombre, quien lo agredió violentamente con el arma. El joven fue trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, con múltiples heridas graves, incluidas lesiones en la cabeza y el brazo izquierdo, que comprometieron vasos sanguíneos, arterias y tendones. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la Clínica Santa Isabel para recibir atención especializada. Las autoridades están investigando los hechos para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de lo ocurrido. Seguimos con las informaciones judiciales. Vamos ahora al municipio de Chiriguaná, porque allí una mujer murió en un accidente transito al enredarse su vestido con la cadena de una motocicleta. Etilvia María Tapia Daza, de 31 años, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la vía hacia el corregimiento de La Aurora, en zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar. El lamentable hecho ocurrió el lunes 23 de septiembre, cuando el vestido que la víctima llevaba puesto se enredó de forma inesperada en la cadena de la motocicleta en la que viajaba, lo que hizo perder el control del vehículo y caer al pavimento. A pesar de que fue trasladada rápidamente al Hospital San Andrés de Chiriguaná, las graves heridas, especialmente un fuerte golpe en la cabeza, ocasionaron su fallecimiento poco después de ser ingresada. Etilvia vivía en el sector Los Cerrajones, trabajaba para la alcaldía de Chiriguaná y cursaba quinto semestre de administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública con sede en Bosconia, Cesar. A la cárcel fueron enviados sujetos que presuntamente venían extorsionando a una mujer propietaria de una finca en la zona rural del municipio de San Diego de las Flores, aquí en el norte del Cesar. Un juez con funciones de control de garantías ordenó medida de aseguramiento para Arturo Javier Guete Mercado y William Ricardo Martínez García, quienes han sido señalados como los presuntos autores de una extorsión agravada cometida contra la dueña de una finca en la zona rural de San Diego, Cesar. La medida fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación tras adelantar la investigación de los hechos. De acuerdo con la investigación, el caso ocurrió el 8 de septiembre en el corregimiento de los Tupes, donde los acusados habrían acudido a una finca para recoger un sobre relacionado con el pago de una extorsión. Se presume que los hombres exigieron 12 millones de pesos a la propietaria de la finca, amenazando con atentar contra su vida y la de su familia si no cumplía con el pago. Para intimidarla, los procesados se habrían hecho pasar por miembros del grupo criminal Clan del Golfo. Durante el operativo de captura realizado por unidades del GAULA Militar y la Policía Nacional, se les incautaron a los detenidos dos teléfonos celulares y dos motocicletas que habrían utilizado para movilizarse y realizar la extorsión. A pesar de las pruebas en su contra, Arturo Guete y William Martínez no aceptaron los cargos de extorsión agravada que les fueron imputados. Como ya saben, fue inaugurado durante el fin de semana el Parque de la Vida, allí en donde confluyen los colegios Inpecán y Alfonso López. Este rinde un gran homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. El 21 de septiembre, en el barco del Día Internacional de la Paz, se inauguró en Vallinupar el Parque de la Vida, Bosque Tropical Seco. Un espacio que rinde homenaje a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Este parque, de más de 4 hectáreas, se encuentra en el corazón de la ciudad y está rodeado de especies nativas que simbolizan la resiliencia de la naturaleza y la comunidad. La ceremonia de inauguración contó con la participación de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, y el alcalde de Vallinupar, Ernesto Orozco, quienes destacaron el parque como un símbolo de paz y superación. Se realizó una emotiva ofrenda floral en la escultura Amor y Vida, que tiene grabados los nombres de más de 10.000 víctimas del conflicto en la región, y se planteó el símbolo Árbol de Vacondo como un mensaje de esperanza. Además de ser un espacio de reflexión, el parque ofrece áreas recreativas, deportivas y culturales, como un carrusel, un parque de aguas, ciclorrutas y plazas para eventos. Este nuevo pulmón verde no solo impulsa el desarrollo urbanístico de la ciudad, sino que también se convierte en un destino turístico y un punto de encuentro para la comunidad, invitando a vivir en arboría con el medio ambiente y entre los propios habitantes de Vallinupar. ISA InterColombia es la mayor empresa de transmisión de energía en el país. Construimos, operamos y damos mantenimiento a la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo de Colombia. Transmitimos energía mientras cuidamos lo que menos ves. Habitantes de la urbanización y el edén aquí en Vallinupar están preocupados porque las obras que ejecuta la gobernación de Cesar están taponando la entrada y salida de ese sector ubicado en el sur-occidente de la capital de Cesar. Sus habitantes están pidiendo la pronta intervención del contratista o de la Secretaría de Infraestructura del Departamento para, precisamente, permitir la salida y el ingreso de sus habitantes. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Luis Alfonso Castrillón, denunció que las obras de construcción del puente que adelanta la gobernación del Cesar han generado inconvenientes a la hora de ingresar al barrio el edén ubicado en el sur-occidente de Vallinupar. El líder comunal afirma que la comunidad no está en contra de las obras, sin embargo, manifiesta que debido a estas no cuentan con entrada ni salida lo que ha generado inconvenientes. Además, asegura que la seque necesita un dragado porque cada vez que llueve se inunda el sector, complicando aún más el acceso al barrio. La comunidad solicita al contratista de la obra o a la gobernación del Cesar que busquen una alternativa para que los habitantes puedan movilizarse por la zona sin ningún contratiempo. Una campaña que busca evitar la deserción escolar en las instituciones públicas del municipio de Vallinupar fue presentada hoy por parte del alcalde Ernesto Orozco Durán y su secretario de Educación Municipal, Camilo Pinto Morón. Debido a la preocupante deserción escolar en Vallinupar, donde aproximadamente 5.000 estudiantes no están inscritos en ninguna institución educativa de la capital del Cesar, la Secretaría de Educación ha decidido lanzar la campaña Todos al Aula. Esta iniciativa busca reincorporar a esos menores al sistema educativo y reducir los altos niveles de abandono escolar que afectan al municipio. La campaña Todos al Aula está alineada con el Plan de Desarrollo Municipal, que busca disminuir la brecha de deserción escolar que por diversos factores ha aumentado en los últimos años, según lo explicó el secretario de Educación, Camilo Pinto Morón. La cual le apunta a reducir los niveles de deserción escolar que hoy tiene el municipio de Vallinupar. Alrededor de 5.000 estudiantes tenemos hoy por fuera del sistema educativo y es la invitación que hoy le estamos haciendo a los padres de familia, a los líderes comunitarios, a nuestros docentes y a toda la comunidad en general que nos ayuden a que todos los alumnos, todos los niños, niñas, adolescentes del municipio de Vallinupar estén en el aula. La Secretaría de Educación hace un llamado a los padres de familia, líderes comunitarios y docentes para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes del municipio regresen a las aulas, priorizando su derecho a la educación. A cuatro meses del fallecimiento de Omar Geles ha sido presentada la agrupación La Gente de Omar Geles, una que precisamente él dirigía y con la que varios cantantes y músicos recorrieron en el país y el exterior. Ahora viene renovada y precisamente tocará y cantarán aquellas canciones más importantes del artista vallenato que ha fallecido hace cuatro meses en esta capital. Después de cuatro meses del inesperado fallecimiento del cantautor Omar Geles, inicia un nuevo proyecto musical. Maren García, la vida del fallecido artista y el manager general de la organización Erick Jerónimo, anunciaron por medio de sus redes sociales un nuevo grupo musical llamado La Gente de Omar Geles, que continuará el legado de quien fue un grande del folclor vallenato. Luego de una amplia búsqueda y de que se reorganizara nuevamente este proyecto, Maren y el representante Erick hicieron oficial esa nueva agrupación que contará con la voz líder de los talentosos Ever Fuentes, José Mojica y el acordeonero Sneijder Díaz Anaya. Estos jóvenes buscan conquistar a los amantes del vallenato con nuevos sonidos que buscan deslumbrar al público con canciones escritas por el fallecido y que se convirtieron en un éxito rotundo como Que Bonita Ni Que Na, Avecitos, Chao Amor, entre otros que hicieron parte de la historia musical del artista. Hago una pausa para comerciales y ya vengo con más información en esta emisión de RTA Noticias. Recuerden que estamos en cuatro emisiones diarias, 7 de la mañana, 12 del día, 6 y 30 de la tarde y 9 de la noche por Canal 12 Bairdupar para los departamentos de Cesar y La Guajira y también por Canal RTA Digital. Búsquenos como arroba RTA Noticias. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, nos hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional. Tenemos los programas acreditados exigidos. Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! ¡Es compromiso de todos! Desde Valle Dupar, presentamos RTA Noticias Mediodía, con toda la información que usted necesita saber a la hora del almuerzo. Noticias, entrevistas en vivo, información en directo de último minuto. Con ustedes, Sofía Ramírez. La extorsión es uno de los delitos más frecuentes en Colombia. Afecta a gran parte del territorio nacional y ha encontrado en la tecnología una manera cada vez más eficiente de operar. Si usted está siendo víctima del delito de extorsión, lo invitamos a denunciar en la Línea Nacional 165 del GAULA de la Policía Nacional. O por el contrario, acercarse a la Cámara de Comercio de Valle Dupar para que usted reciba orientación sobre cómo proceder ante una llamada o cualquier hecho extorsivo. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la Clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo esto influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de CONFASESAR. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Atención, Supermercados Mi Futuro, sede mercado, le informa a toda su distinguida clientela que a partir del 1 de septiembre cambiamos de horario. Te atenderemos de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Y de 6 de la mañana a 2 de la tarde, domingos y festivos. Te esperamos para ofrecerte la más alta calidad con los precios más bajos. Supermercados Mi Futuro, el supermercado de la casa. Recuerda que el cambio de horario aplica solo para la sede mercado. El Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud, Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Perijá, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región. Con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación, generamos trabajo y desarrollo social al departamento Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Expendio El Esquilazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio, calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Expendio El Esquilazo de la Carne en La Manzala 22, Casa 16, Villa Miriam. Llega la información deportiva de RTA Sport, aquí en RTA Noticias. La Copa Patinaje en honor a Andrea Cañón ha sido todo un éxito. Este evento organizado por el Inder Valledupar. Valledupar fue el escenario de la segunda edición de la Copa de Patinaje Andrea Cañón, celebrada el 21 y 22 de septiembre en el patinólogo Elías Ochoa Daza. Más de 700 patinadores, algunos de tan solo tres años, representaron a 36 escuelas de patinaje de todo el país. La competencia, marcada por un alto nivel técnico y competitivo, se convirtió en una plataforma para futuras estrellas del patinaje colombiano. La Alcaldía de Valledupar y el Inder Valledupar brindaron un apoyo fundamental para el éxito del evento, que fomenta el compañerismo y el espíritu deportivo. El evento cerró con una emotiva premiación, reconociendo a los patinadores más destacados y motivados a las nuevas generaciones a seguir sus sueños en las pistas. En otras informaciones deportivas, el Cesar gana tres medallas en torneos nacionales. Aquí está toda la información. El Cesar brilló en el Campeonato Nacional Sub-23. A pesar de competir con atletas de categoría Sub-18 y Sub-20, el evento, que sirvió para medir el nivel internacional de los jóvenes, dejó resultados prometedores, incluyendo la clasificación de seis deportistas a los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud en noviembre. Dana Jiménez fue la figura destacada, ganando oro en salto largo y bronce en los 400 metros planos. Con un tiempo de 54.82 segundos, Diana Ruiz en su primera participación en el heptatlón Sub-20 se ubicó en cuarto lugar, mientras que James Álvarez obtuvo bronce en salto triple con una marca de 14.18 metros. El equipo del Cesar se posiciona entre los siete mejores del país, ubicándose en los puestos 6 y 7 del rating de la Federación Colombiana de Atletismo. En poco tiempo se hará la presentación oficial aquí en Valledupar de la imagen de los Juegos para Suramericanos, que tendrán lugar en esta capital en 2026. Lo que se busca precisamente es mostrar toda la imagen corporativa y de esta manera comenzar el trabajo formal para invitar a participantes nacionales e internacionales. La ciudad de Valledupar se alista para un evento significativo, la presentación oficial de la imagen corporativa de los Juegos para Suramericanos Valledupar 2026. Esta ceremonia tendrá lugar el próximo miércoles 2 de octubre de 2024 a las 9 de la mañana en el Auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. El evento contará con la presencia de destacados invitados, incluyendo a la ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos y autoridades locales. La nueva imagen, que incluirá logotipo, paleta de colores y tipografía, buscará reflejar la esencia de los Juegos y la cultura vibrante de Valledupar. El director de los Juegos, Elmer Jiménez Silva, expresó su entusiasmo por este paso crucial. Queremos que esta identidad resuene en toda América del Sur y Centroamérica, mostrando nuestro compromiso con un evento inolvidable que celebra la diversidad y la excelencia en el deporte. Vamos con otras informaciones en esta emisión de RDA Noticias. Eduardo Esquivel López ha estado muy atento, muy pendiente de lo que ha sido la puesta en marcha del Parque de la Vida, un parque que ha sido inaugurado por parte de la gobernación de Cesare y que se le rinde a homenaje a las víctimas del conflicto armado. Eduardo Esquivel ha contado detalles de este Parque de la Vida. Aquí estamos en el Parque de la Vida. Este es un compromiso institucional de la gobernación del Departamento del Cesar, de la gobernadora Elvia Milena San Juan, y nos encontramos en esta mañana haciendo cultura ciudadana. El sentido de pertenencia que tienen que tener todos los vallenatos, todas las personas que vienen del exterior o que vienen de otros municipios del Departamento del Cesar, estamos haciendo esta campaña con la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar, que hemos adoptado el parque. Y es el compromiso de todas las sectoriales que vamos a adoptar este parque con el objeto de mantenerlo limpio, el sentido de pertenencia. Estamos generando esa sensibilidad a las personas que han venido a hacer deporte aquí en esta mañana. Y vamos a estar de mañana, vamos a estar de tarde, porque el Parque de la Vida es de todos. Y ahora es tiempo para uno de nuestros mensajes de la psicóloga Mildred Ramírez Cugia en nuestro programa Mayudo. Ya saben que no se lo pueden perder cada día a las 6 de la tarde por Canal RTA Digital. La ludopatía es la adicción a los juegos. Se dice que los hombres son un poco más ludópatas, pero hay que reconocer que las mujeres que llegan a esta enfermedad lo hacen y se enganchan mucho más fácil. Hoy en día está en aumento porque definitivamente en muchas ocasiones socialmente es aceptado el juego y no se logra identificar con tanta facilidad porque físicamente esta adicción no tiene tantas características como otras, pero sí la tiene de orden emocional, psicológico, conductual y afecta todas las esferas de la vida. Usted puede reconocer a un ludópata porque es el típico que tiene problemas económicos, nunca tiene plata, todo el tiempo está pidiendo plata prestada, los pagos diarios, los familiares. Son personas que se aíslan, que les gusta estar solos o salir solos, que ya no quieren estar ni en reuniones familiares. Son personas además que se irritan con facilidad, que están de mal genio, se vuelven ansiosos, algunas veces lloran descontroladamente y usted no sabe por qué. Además son mentirosos. Cuando usted les da un dinero nunca aparecen con lo que usted le dijo que comprara y son fáciles para decir mentiras o para que usted caiga y les preste dinero. Algunos ludópatas juegan porque buscan sentirse mejor emocionalmente, buscan aliviar esas sensaciones negativas que tienen. Otros lo hacen por un tema familiar, otro por un tema social, algunos por un tema económico. Salga más con sus amigos, vaya donde la familia, haga otras actividades, evite juegos del azar, evite regalarle a sus hijos juegos que puedan generar una adicción. Con esta información terminamos esta emisión de RT Noticias. Recuerden, los esperamos todos los días a las 7 de la mañana, 12 del día, 6 y 30 de la tarde y 9 de la noche por Canal RT Digital y Canal 12 Valle de Upar. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.